Georgi Yukov, el héroe y mayor líder militar de la URSS. A pesar de todo lo negativo que se pueda decir del comunismo que dominó a toda Rusia, no cabe duda de que, de la extinta Unión Soviética, salieron personajes ejemplares como el que veremos a continuación. Bajo el elitista régimen zariste, un hombre como Georgi Yukov nunca habría podido convertirse en lo que fue ni lograr sus hazañas. La juventud de Yukov, con sus antecedentes de pobreza historial militar ejemplar, lo convirtieron en un modelo a seguir para el Ejército Rojo. Además, él mismo fue quien supervisó las innovaciones que hicieron la diferencia en la guerra, como el reemplazo de los motores de gasolina por motores diésel más confiables en los tanques. Esto, sin duda, ayudó a perfeccionar el tanque ruso T-34, considerado por muchos historiadores como el tanque multiusos más destacado de la Segunda Guerra Mundial. En este video mostraremos la vida de este héroe militar soviético, un hombre que fue crucial para la derrota de Hitler y el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que actualmente sigue siendo considerado por muchos rusos como la mente militar más grande de toda la Unión Soviética. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus orígenes Georgi Konstantinovich Yukov nació el 1 de diciembre de 1896, en el poblado de Estrelkopka, provincia de Kaluga, en el extinto Imperio Ruso. Proviene de una familia extremadamente pobre. Su padre, Konstantin, era zapatero y su madre, Ustinya, campesina y ama de casa. Además, tenía una hermana mayor llamada María. Los azotes fueron para él algo muy común, porque su padre era extremadamente duro en cuanto a disciplina. A pesar de las duras condiciones de vida, Georgi logró completar el curso de educación primaria de tres años en la escuela de su ciudad natal, y luego, a los nueve años, fue empleado como aprendiz de peletero en Moscú por el hermano de su madre. Mientras trabajaba para su tío, el joven Shukov completó su educación y con ello mejoró notablemente su ruso y alemán. Aprendió por sí mismo sobre ciencia, geografía y matemáticas. Además, se sabe que se matriculó en una escuela nocturna. Allí completó cursos según se lo permitía su trabajo. En el año 1914, completó su aprendizaje y estableció su propio negocio. Sin embargo, esto no duraría mucho, ya que el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1915 hizo que fuese reclutado en un regimiento de caballería del ejército imperial. La Gran Guerra Cuando Jukov fue reclutado por el ejército imperial ruso, sirvió en el décimo regimiento dragón Novgorod, pero su paso por la Gran Guerra fue corto, ya que resultó herido en acción durante una batalla contra los alemanes en Kharkiv. Sin embargo, gracias a sus méritos, en batalla recibió la Cruz de San Jorge dos veces, un honor otorgado a la valentía. Además, fue ascendido al rango de suboficial debido al liderazgo que mostró en acción. No pasó mucho tiempo para que Jukov se uniese al partido bolchevique después de la Revolución de octubre de 1917. Y durante la guerra civil que le siguió, sirvió en la Segunda Brigada de Caballería, comandada por Timoshenko, absorbida luego por el primer ejército de caballería, liderado por Semyon Budioni. En el año 1920, Jukov completó un curso de formación de caballería para oficiales y empezó a recibir comisiones como oficial. Entretanto, se casó por primera vez con Alexandra Dievna Suikova y con ella tuvo dos hijas, Hera y ella. Sin embargo, los altibajos no faltarían en el matrimonio, ya que Jukov tuvo una aventura extramarital con María Volkova, una joven que había conocido durante la Primera Guerra Mundial. De ese amorío nació su tercera hija, Margarita. Aun con esto, pasarían varios años antes de que Jukov se divorciara para casarse nuevamente, pero con Galina Alexandrovna, con quien tendría su última hija, María. Jukov siguió apoyando a los bolcheviques hasta que se hicieron con el poder absoluto. En ese punto ya se había unido al Partido Comunista. Por su participación en el sometimiento de la rebelión de Tambov en 1921, recibió la Orden de la Bandera Roja y no tardó en avanzar rápidamente a través de las filas como comandante. A finales de mayo de 1923, fue nombrado comandante del 39º Regimiento de Caballería y en 1924 ingresó en la Escuela Superior de Caballería, en la que se graduó al año siguiente. Enfrentamiento con los japoneses Durante el verano de 1939, Jukov mostró por primera vez su extraordinario temple contra las fuerzas japonesas en la batalla de Kalkingol. Los japoneses habían estado invadiendo territorio de la República Popular de Mongolia y amenazaban con invadir territorio ruso, lo que podía cortar con las líneas del ferrocarril transiberiano. Ya se habían librado varias batallas cuando Jukov llegó a reemplazar al mayor general Nikolai Flekenko, con una planificación y un entrenamiento minuciosos y detallados. Jukov elaboró un plan de batalla en el que integró hábilmente todas las facetas del ejército, especialmente a la artillería, y de manera habilidosa ocultó sus intenciones a los enemigos y los engañó con información falsificada. En agosto del mismo año, Jukov lanzó una ofensiva sorpresa contra los japoneses y los derrotó al reorganizar las fuerzas rusas e inspeccionar el campo de batalla de manera eficaz, a pesar de que las fuerzas japonesas contaban con superioridad numérica. Jukov logró planificar y lanzar una contraofensiva capaz de reposicionar sus fuerzas en relación con las fortalezas y debilidades del enemigo, logrando una victoria que parecía poco probable. Así se hizo de una reputación como un gran líder capaz de organizar una increíble cantidad de unidades blindadas de la forma más efectiva. Gracias a esta victoria, Jukov fue declarado héroe de la Unión Soviética. No obstante, tanto la campaña como el uso pionero de los tanques por parte de Jukov siguieron siendo algo muy poco conocido fuera de la Unión Soviética. Jukov no participó en la Guerra de Invierno con Finlandia, la cual duró desde 1939 hasta 1940. Aún así, fue afortunado, ya que esta agridulce victoria soviética arruinó las carreras de muchos de los generales involucrados. Ya en mayo de 1940, Jukov se convirtió en general del ejército, lo que lo posicionaba como uno de los ocho oficiales de alto rango del Ejército Rojo. La victoria de Kalkingol sería una preparación que le serviría a Jukov para realizar operaciones contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial Después de derrotar a los japoneses, la Unión Soviética se enfrentó a una amenaza mucho mayor, la Alemania nazi. Y es que a pesar de firmar un pacto con Stalin en 1939, Hitler se volvió contra Rusia en junio de 1941 y, sin previo aviso, empezó a invadir territorio soviético, con lo que ahora conocemos como la Operación Barbarroja. Jukov le dio a Rusia una victoria muy necesaria en Jelnia, el único freno que Alemania sufrió durante su inicial ofensiva radical. También fue Jukov quien supervisó la defensa de la ciudad de Leningrado en 1941 y planeó la contraofensiva de Stalingrado. Junto con Alexander Vasilevsky, supervisó el cerco y la rendición del Sexto Ejército Alemán. Este militar soviético fue quien comandó las fuerzas rusas en la decisiva batalla de Korks en julio de 1943, la que sería la batalla de tanques más grande de la historia, donde se involucraron al menos 8.000 tanques combinados. La derrota de los alemanes en Korks marcó el punto de inflexión de la guerra, dando la victoria a los soviéticos. La destrucción del Sexto Ejército Alemán y el subsiguiente avance soviético hacia el oeste obligaron a los alemanes a evacuar al Cáucaso. Esto no hizo más que reforzar la moral soviética y cimentar la fe que Stalin tenía en Jukov. La grandeza de Jukov se basó en su manera de conducir las batallas, en particular a su excelente capacidad para ver el campo de batalla. Jukov asimilaba de manera impresionante la información que tenía a la mano, y después de un estudio cuidadoso del terreno a través del análisis de mapas, fotografías aéreas y visitas in situ, usaba la inteligencia y la información sobre la acción del enemigo para averiguar dónde colocar mejor a sus hombres con tal de detener un avance, contraatacar o abrirse paso en una ofensiva. Otros generales solo se enfocaban en usar a la infantería y a los tanques por separado, a menudo sin buscar coordinarlos con el resto de la artillería, raras veces recurriendo al poder aéreo táctico. Jukov, en cambio, buscaba combinar cuidadosamente todas estas armas para que se complementaran y apoyaran entre sí con el propósito de abrumar las defensas del enemigo. Jukov era muy perfeccionista en todo lo que hacía y esperaba lo mismo de los demás. Esto creó una inclinación a ser desdeñoso e intolerante con la incompetencia, no solo de sus subordinados, sino también de sus compañeros de alto rango. Él castigaba el fracaso sin dudarlo, relevando, degradando, reasignando e incluso arrestando sin piedad a cualquiera que mostrara incompetencia y estuviese bajo su mando. La verdad es que muy raras veces daba segundas oportunidades. En la batalla de Berlín, Jukov estuvo a cargo del primer frente bielorruso e instó a sus hombres a vengarse sin piedad de los alemanes, ya que más de 20 millones de soldados y civiles soviéticos habían muerto como resultado de la guerra que empezó el país germánico. En una cruel repetición de las atrocidades cometidas por los soldados alemanes en contra de civiles soviéticos, la marcha hacia el oeste de las fuerzas soviéticas estuvo marcada por la despiadada brutalidad por parte de los soldados soviéticos hacia los civiles alemanes, incluyendo saqueos, incendios y violaciones sistemáticas. Después de la capitulación alemana, Jukov se convirtió en el primer comandante de la zona de ocupación soviética. El 10 de junio de 1945 regresó a Moscú con la intención de prepararse para el desfile de la victoria y el 24 de junio Stalin le otorgó el honor de ser comandante en jefe del desfile. Después de la ceremonia, regresó a Berlín para retomar el mando de gobernador militar. Jukov se convirtió en una figura de renombre nacional. Su reputación entre civiles y soldados era tal que la frase Donde está Jukov, hay victoria. Se convirtió en un eslogan común desde 1943. Por lo tanto, fue realmente su éxito más que su personalidad lo que inspiró a las tropas. Tener su nombre asociado a la victoria dio a los soldados bajo su mando una mayor confianza, lo que pudo haber contribuido aún más a su éxito. Ciertamente, Jukov no fue infalible, pero logró suprimir la publicidad asociada con sus fracasos. En Berlín, Jukov empezó a usar su puesto para hacerse con aliados importantes de la esfera mundial, como el presidente estadounidense Eisenhower, ya que quería aumentar su influencia en el extranjero. A pesar de la cruel venganza que los soviéticos impartieron en la batalla de Berlín, Jukov no descuidó a los civiles alemanes bajo su mando. Siempre les decía a sus soldados que odiaran al nazismo, pero no a los alemanes. Stalin, sin embargo, pronto empezó a creer que Jukov podría convertirse en una amenaza política para él, por lo que lo destituyó del puesto y lo hizo regresar a Rusia para enfrentar cargos de deslealtad. La carrera de Jukov después de la guerra. Con la subida de popularidad que Jukov había estado logrando, Stalin quiso deshacerse de él. No obstante, no consideró prudente matarlo o arrestarlo. Al final, Stalin optó por hacer que enfrentara en privado cargos de deslealtad al partido. De esta manera, pudo enviarlo a un puesto alejado de Moscú, en el distrito militar de Odessa. Estando allí, Jukov sufriría su primer infarto al miocardio. De regreso en Moscú, el jefe de seguridad de Stalin, Lavrenti Beria, buscó cómo destruirlo, puesto que lo veía como una amenaza para Stalin. En 1948, Beria hizo que el apartamento de Jukov fuese registrado minuciosamente para encontrar cualquier rastro incriminatorio. Sin embargo, lo que encontró fue un enorme tesoro. Al parecer, Jukov había estado recuperando artefactos de valor de la Alemania ocupada por los soviéticos sin decirle a nadie. Claro, esto tampoco era algo tan raro, ya que la mayoría de los oficiales soviéticos había hecho lo mismo. En la investigación de Beria se concluyó que Jukov tenía en su poder 17 anillos de oro, 3 piedras preciosas, las caras de 15 collares de oro, más de 4 kilómetros de tela, 323 piezas de piel, 44 alfombras, 55 pinturas y 20 pistolas alemanas. A pesar de toda su popularidad, esto fue un golpe duro para la reputación de Jukov, quien tuvo que declarar públicamente sus disculpas, al mismo tiempo que era enviado a una posición mucho más insultante y alejada de Moscú, en el distrito de Urales. Aunque el escándalo fue un bache en la popularidad de Jukov, pudo haber sido peor, pero por motivos más pragmáticos que personales, Stalin decidió no ejecutarlo. Después de pasados algunos años, en febrero de 1953, Stalin relevó a Jukov de su puesto como comandante del distrito militar de los Urales y lo convocó a Moscú. Muchos pensaron que lo había hecho porque la experiencia de Jukov era necesaria en la guerra de Corea, pero en todo el tiempo que Jukov estuvo en Moscú, el líder soviético no le dio ninguna orden importante relacionada con esta guerra. Stalin moriría en marzo y las cosas cambiarían para toda la Unión Soviética. En diciembre del mismo año, a unos meses de la muerte de Stalin, la Brent Iberia fue arrestado, acusado de terrorismo y de actividades contrarrevolucionarias, y finalmente fusilado, todo como parte de un complot para deshacerse de una de las últimas influencias de Stalin. En este complot participaría Jukov. Cuando Nikolai Vulganinin se convirtió en primer ministro en 1955, decidió nombrar a Jukov como ministro de Defensa. Mientras desempeñó ese cargo, el mismo ministro se esforzó por afianzar las relaciones entre la URSS y Estados Unidos, y se volvió reacio a emprender campañas militares, a menos que fuese absolutamente necesario. Eisenhower y Jukov mantuvieron una larga amistad, y a pesar de todas las tensiones que existían en ese momento, el presidente estadounidense realmente creyó que la paz verdadera con la Unión Soviética era posible y esperaba que su relación con Jukov ayudara en esto. Infortunadamente, Jukov era un reformista y continuó obteniendo cada vez más poder al punto de que los miembros del partido y del gobierno se preocupaban por la influencia que pudiese obtener. En 1956, en su cumpleaños número 70, Jukov recibió su cuarto título de héroe de la Unión Soviética. De hecho, fue la primera persona en recibir este honor cuatro veces, y el convertirse en el profesional militar de más alto rango lo hizo miembro del presidium del Comité Central del Partido Comunista. Además, se volvió un símbolo de la Fuerza Nacional. El prestigio de Jukov era incluso mayor que el de la policía secreta y que el de las agencias de seguridad de la URSS, lo que preocupaba a muchos políticos. En octubre de 1958, fue enviado a una gira por los Balcanes, al mismo tiempo que se arregló un encuentro del presidium para destituirlo. Jukov se enteró de todo lo que estaba sucediendo, y cuando regresó a Moscú, fue notificado formalmente de su despido. Después de ser expulsado del gobierno, se mantuvo el resto de sus años alejado de la política. Sus últimos años Jubilado y alejado de la política, Jukov se interesó en escribir sobre sus memorias, mientras se relajaba cazando y entablando conversaciones con viejas amistades. En 1967, sobrevivió a un ataque cardíaco tan fuerte que le quitó la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. A pesar de sus problemas de salud, en 1969, publicó sus memorias y se convirtió de facto en relato popular de la guerra desde la perspectiva soviética. El material vendió millones de copias alrededor del mundo. El 18 de junio de 1974, Jukov murió tras sufrir un derrame cerebral. Su última voluntad fue un entierro cristiano-ortodoxo, pero a pesar de las solicitudes de la familia a los principales líderes del país, su cuerpo terminó siendo incinerado para que sus cenizas fueran enterradas en la necrópolis de la muralla del Kremlin, junto a otros generales y mariscales relevantes de la Unión Soviética. La figura de Jukov, a pesar de que puede generar cierta controversia, no deja de ser impresionante. Con su ingenio y habilidades para la guerra, logró convertirse en un héroe para su pueblo, incluso mantuvo una larga amistad con el presidente de la nación rival más poderosa del mundo. A pesar de que sus opositores temían que pudiese hacerse con el poder absoluto, es posible que esto nunca hubiese sido un plan de Jukov. Él era un militar destacado, y lo más probable es que solo quisiese lo mejor para su nación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Jorji Jukov, el héroe y mayor líder militar de la URSS. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.